Hola soy Penelope. Aquí están nuestros 10 mejores Storm zapatillas de deporte, en superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Storm. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto The Storm. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, para ver más maravillosos productos. Solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, un gran producto que deberías tener. Número 5, también por Storm. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, The Santorum. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Storm. Disponible ahora en Amazon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.